muy buenas a todos que tal como estamos y bueno estamos acá de vuelta una vez más después de un interesante largo tiempo de vuelta con el modern play warbang o el mod medieval con que es vamos a continuar en esta campaña si no es y bueno nos habíamos quedado en esta guerra que es una guerra que está bastante yo creo que si nos hayan quedado por aquí saqueando cosas y esta guerra estamos contra ira contra esta gente que nos habíamos quedado contra los de la dinastía esta vendría siendo que se yo con la dinastía al si bueno a ver lo que yo iba a hacer es si me acuerdo lo que yo iba a hacer era volver ya porque había saqueado esto ya me acordé si entonces la cuestión es que tenemos que volver a lo que vendría siendo este toledo para vender todo lo que voy a hacer que yo por cierto voy a el rey de inglaterra le agarré quiere resurgir inglaterra bueno lo que me decían no voy a aprovechar para decir que también ya pronto vaya vamos a continuar con la serie de senkin 2 para los que estén viendo esto y también sean esa serie porque ya estoy casi terminando ya este cuatrimestre de la universidad por esa razón es que estaba más en estas cosas si además el reino de escocia de que el reino de escocia contra francia vaya por esa razón es que es el más bueno no está no estaba subiendo de algunas series aparte de que no es tanto por el tiempo sino que como estoy con un proyecto final proyecto de grado final es tanto bueno a veces sigue el tiempo pero también la cosa es que la cosa es que a veces la cuestión del proyecto como que te agobia y no dan ganas de grabar nada así que bueno eso está vamos a seguir por aquí ir a la península a ver si nos encontramos con los enemigos pero que en el agua así que no quiero, no quiero perdiar ok ya están sediando esto ay se va a empezar la fiesta sin mi esta gente vamos a ver que va a pasar aquí si aquí están los castellanos van a sitiar este al parecer esta este castillo antes de que empiecen vamos a ir a todo bueno a granada y granada también lo puedo vender vamos a vender esto en granada así que vamos a eso vamos a ello bien vamos a ver es todo marcado por cierto recordar que estamos jugando yo había empezado yo había empezado esta campaña desde el principio como un aventurero creo o sea un plebeyo y ya hemos hemos pasado por diversas etapas por diversas etapas esto lo digo más que nada para los que estén nuevos en esta o sea que estén viendo esto nuevo no me siento no me siento pero que bueno vamos si esto lo digo esta información la digo porque hay bueno para los que estén viendo esta campaña recientemente y no la hayan visto desde el principio pues yo empecé esta campaña como un plebeyo luego de ser plebeyo me enliste en varios ejércitos ay coño yo no tengo a donde esta gente son pobres me enliste en varios ejércitos fui escalando posiciones serví al ejército de Francia al ejército de Inglaterra también serví al ejército de del sacro imperio romano que ha sido extinto extinguido varias guerras lamentablemente pero esa es la vida en esta historia alternativa el sacro imperio romano ha desaparecido una revuelta entonces también creo que serví al ah también aquí en castilla y el pietro finalmente luego de hacer diversos trabajos como decir dependientes en distintos reinos pues ha decidido asentarse en castilla como vasallo de castilla bueno también fuimos vasallos digo mercenario personal de castilla donde me estaban pagando muchísimo dinero es cierto la vida de vasallo no se compara a la del mercenario en cuanto a ganancia de dinero a ver esta música yo creo que la voy a bajar un poco yo no sé si está muy alto soy yo ah 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 ok eh tengo 27.000 denales pero todavía me queda cosa por vender vamos a ir a toledo para vender el resto pues eso hemos ido escalando muchas posiciones a lo largo del tiempo y esta gente mejor y es una campaña que me la estoy pasando bastante bien me gusta y espero que bueno espero que se continúe así además esta campaña le falta mucho porque mi objetivo también oh Polonia y el Ikenato han encontrado en guerra pues espero que los úsares los grandes úsares polacos salven la Polonia vamos a salvar a esta gente en esta batalla uff si vamos no ah ah que es una caravana maldita sea bueno vamos a vamos a hablar al combate vamos a llevar a esta caravana castellana vamos a cargar contra los enemigos vamos a ver que tal vamos a ver que tal no te parece ay mierda es que de noche a mi no me gustan las batallas de noche ahhh que boll bueno vamos a luchar no es de noche es una noche pero una noche no se ve nada no me gustan las batallas de noche y lo saben bueno vamos a ver que puedo hacer en primer lugar a mis hombres les voy a decir que bueno vamos a decirle que carguen a todos porque es que ya cargaba 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 coña ya cargaba 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Aguanta! ¿Dónde están mis hombres? ¡Lisión! ¡Multita mierda! Coño. Espero que no se haya muerto el caballo después de recibir ese maldito ataque. Y me he salvado yo, pero... ...el milagro de esa... ...embuscada que me hicieron ahí. Ok, vamos a acabar con ellos. Vamos todos. Coño, maldita sea. Vamos a darle moral. Sí. Espérate. Ahora tú. Muerto. Estoy muerto. Coño. Eso es. Bien. A ver. Estamos acribillando, eh. ¿Para dónde vas? Está corriendo este. Pero no huyas. Ok, ya no veo nada. No voy a separar mucho porque no quiero que me pase lo que me pase. Bien. Vamos bien, vamos bien. Bien. Bueno, hinchito. Lo que hemos podido olvidar... ...eñito no lo que se puede perder. Si, eso es... ...buerdita sea victoria. Ok. Vamos a salir. Primera victoria del día. Nada puede estar en nuestro camino. Y por cierto, que tengo que ir a ayudar en el asedio del castillo que están allí. ¿Qué es esto? Oh... Oh... Están... No sé qué rumores falsos acerca de ti. La mayoría de las historias son solamente puras cosas sin sentidos. Tarde o temprano, la gente podría creer esas historias. No. No. ¿Qué hacemos? La pregunta me parece para que pare. No vamos a coger esto. Para que hablen los... Vamos a darle 300 de nariz. La gente está... Me está difamando la gente. ¿Qué le pasa a la gente? Ok, entonces. Aquí... Vamos a agarrar y a vender esta jugada. Esta... Bien. Este escudo... No, mira esto. Bueno. Págame con lo que tengas. Yo soy una buena gente. Caballos. Ah, por cierto que yo... Ah... No, no. No es. Que me acuerdo que estoy... Yo estoy buscando también un maldito caballo... De guerra castellana. No. No. No me parece. Sí. Vamos a ver esto. No. No. No, tenemos armaduras. Yo puedo... Aquí. Esto. Seda. Joder, este hombre tiene 12.000 denares ahí. Siempre ha forrado este... Este señor. Vamos a hacer esto. Mantengo. Manteca. Esto me sirve para todo. No. Bien. perfecto, pues ya está vamos a salir y ahora si vamos a dirigirnos al castillo esto era por aquí estaba acá vamos hacia allí pues si la historia de Pietro es bastante interesante recomiendo que vean la serie desde el inicio y verán como hemos llegado hasta aquí y lo que falta por recorrer falta mucho camino por recorrer uno de mis intereses es luchar en Tierra Santa contra los infieles codo a codo con los caballeros templarios pero eso yo creo que es más complicado de lo que parece porque ya lo intenté hacer una vez y me fue, no fue bien perdí todas mis cosas creo que me está pasando aquí os encontráis ah, ok, ya me había me había ahí me está pasando ok, estamos aquí junto con las tropas castellanas vamos a simplemente esperar de hecho voy a acampar aquí vamos a acampar aquí y esperar porque aquí probablemente tendremos que liberar un ataque para asediar esto y vamos a ayudar a esta gente uy, no, no, cuidado ay, qué pasa, qué pasa qué pasa, qué pasa aquí cuidado, alerta bueno, no va a pasar nada si vienen a atacar ellos me van a vamos a mantener la calma porque si me atacan ahí pues me van a ayudar Así que no pasa nada Bien, esperamos A ver que deciden hacer esta gente Aunque yo creo que estoy perdiendo mucho O sea El imperio de Germania Bueno Yo creo que estoy perdiendo O sea, yo podría dedicarme a seguir Saqueando cosas para conseguir dinero Oye Espérate, ¿qué pasa aquí? ¿Qué va a hacer? Se mueven Espérate, vamos a Se mueven Vamos a seguir ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué coño? O sea ¿Van a asediar esto? Digo, ¿van a saquear esto? Esta mierda Ok, pues Si yo van a saquear O sea, ahí van a asediar esto Y ahora van a saquear ¿Qué me estás contando? Ah, bueno Voy a saquear yo también ¿Hay algo por aquí que saquear? Ay, mira Este ejército Vamos a apurar Ay, pa, coño A ver, venga No Soy varón A ver ¿Qué va a pasar aquí? Esta batalla Ahm Me conocen como Varón Pietro Recordadlo Y oíres hablar mucho Ay, soy de la nada Ok Vuestra famosa Vuestra famosa Presede, varón Puede que hayáis Puede que hayáis engañado A la de Meir Que no se lo va a pasar A ver Hay algo que me gustaría discutir En privado Soy de esto una vez A Meir Habalacas No sé qué Renews o Marip Ya Uff Bueno, vamos a liberar esta batalla 900 y pico de tropas nuestras Contra 160 No, esto va a ser Pero Esto va a ser una masacre No, lo siguiente Aquí venimos con Todo el contingente De Castilla Coño, pero déjenme moverme Mis hombres No les voy a decir que carguen No voy a arriesgarlos Aquí somos muchos Y no es necesario Que mis hombres carguen Yo creo que Les podemos ganar de sobre Igual Si Que carguen ellos Vamos a ver Que aquí hay Demasiada gente Y no me dejan moverme Coño Ahí vamos Maldita sea Vamos Vamos, ahora sí Acá Maldita sea Cargados Aquí vamos Aquí vamos La carga Epicísima Señores Vamos a la maldita Caballería Coño Pero esta gente A ver A que ese se ha liado Coño Pero yo siempre Tengo Una mala puntería Con esto Toma Ahí sí Toma De hecho Espérate 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 Es que Vamos a A desmontar Vamos a Pelear Coño Espérate Pelear como Los hombres Coño Que Ey Espérate No Eso no fue lo que hablamos Mierda Me dio Casi Un ayugular Ese No Maldita sea Me van a matar Me van a matar No, no No me van a matar Estuvo cerca Eso me pasa Por Eso me pasa Por estar Creyéndome cosas Espérate Venganza Maldita sea Maldita sea Cabrón Pero Por que Están corriendo Uy Dios Uy Coño Maldita sea Por este hombre Ven Coño Yagüigural Maldita sea Bien Buena esa Bien A ver A ver Que huyen estos ¿Dónde está mi caballo? Por cierto Acuerdo donde lo bajé Bueno Estoy a punto de morir Pero Por suerte no morí Pero A ver ¿A dónde Coño vamos? Que están allí Pues solamente Quedan estos Ahí Ya creo que ganamos Esto es una victoria Contundente Coño ¿Pero qué? ¿Y esa gente De dónde salieron? Demonios Espérate Voy a coger este caballo Coño Súbete Maldita sea Esta gente Son Inútiles Persiguiendo Ah Ya lo han matado Está bien Genial Victoria Ahora salir Nada Puede En nuestro camino Genial Me rindo Uh Si Hemos tenido Atrapado Esto Genial Significa Que nos van Para rescate Bien Una batalla Y además No hemos tenido Bajas Una batalla Bien Aquí Esto Pero ¿Por qué Tiene la bandera Esto es la bandera De castilla Y esto es Eh Un Castillo enemigo No sé No sé Por qué Está la bandera De castilla Ahí Y aquí Aparentemente Esto sigue Sitiado Pero no hay Nadie Que lo esté Sitiando Ah Mira Podemos saquear Esto Vamos a ver Aprendo La ciudad Hostil Siquear La lea Y arrasar Vamos a ver Que Que podemos Conseguir Aquí Bien Uff Mira Aquí Están Aquí Persiguiendo Los enemigos Por ahí Esto Va a salir Con éxito El reino De Apulia El guerra De la guerra El reino De Eplus La traigo Entre la república Venecia Y Irlanda Ok Genial Perfecto Los saqueos Buenos Que nos dan Bastante cosas Interesantes Que podemos Vender Y con esto Me voy a forrar Pero De una manera Interesante Dinero Esto Lo que más Valor Esto También Lo demás Ya El resto Es mucha comida Pero igual Frutas Para la gente Pan Que yo quede pescado Nicoles Quiero ver Que más Manteca Miel Miel Espérate Que la miel Es cara Otra de miel Hay pero Ya hay Coño Que paso Que paso Por que coño Hago yo Con este caballo Yo uso Este caballo O el otro No se que hago yo Con este caballo Ahí Bueno Lo que voy a hacer Será Bueno Ya veré Lo que hago Primero Vamos a vender Esto Vamos a marchar A Toledo A venderlo A donde el sujeto Eso que es millonario Es rico Tiene mucho dinero Y vamos a vender Los dos Ahí Bien Vamos acá Mercado Tal Cual Este Eslo Tiene 10.000 Denares Y vamos a venderle Todo De un tirón Vino Esto también Lana No se que Tal cual Esto Pascual Y Cerámica Y ya está Lo demás Es comida Que me puede servir Pues Para eso Para alimentar A la gente Ya Ah bueno Le iba a vender Este caballón No Este caballón Esto es caballón Lo voy a dejar ahí Se lo puedo dar A algún hombre Mío Bien Perfecto Realidad Señorial Ah no Yo esté Mucho mejor Que yo tengo Por cierto Vamos a ver Si hay suerte Y encontramos El caballo Vinjero No 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 está Acá Bueno Igualmente Ya casi Lo vamos a ir dando Por aquí Se me ha ido Volando Este Este episodio ¿Se ven? Bueno Un poco Hace Nada Bien Hemos Nos hemos Hecho De dinero Hemos ahí ¿Qué? ¿Pero qué coño? ¿Qué demonios Pasó aquí? No lo entiendo Yo O sea Espérate Ah ok 32 mil Denares Es que yo estaba Leyendo ahí Que decía 12 O sea Ya Ya estaba yo Ya estaba yo Pensando que me habían Atracado Algo Bien Bueno Ya casi Estamos acabando Este Episodio Pero vamos a ver Ah Espérate Que están saqueando Esta aldea Vamos a Llegar rápido Uff Dinastía Nos ofrece 12 mil Claro Vamos a forrarnos Más todavía Coño Si El dinero Está fluyendo Señores La guerra Es lo que tiene La guerra La guerra es mala Pero trae dinero Pero bueno Esta es la vida Vamos a coger esto Incluso Encontramos Ganado ahí Abandonado La gente Hasta se le Se le olvida El ganado Y nosotros Aprovechamos Y lo cogemos A ver Por aquí Esta gente Oh No han saqueado En serio No saquearon esto En serio No lo saquearon Pues lo voy a saquear yo Por cierto ¿Dónde están Las malditas Tropas Castellanas? O sea Están por aquí Y han desaparecido Bueno Vamos a saquear Vamos a saquear A esta otra aldea Y cuando ya termine Pues ahí sí Voy a buscar Dónde están Los ejércitos De Castillo Voy a estar por ahí Haciendo cosas Haciendo batallas Que me estoy perdiendo Bien Esto cae Y también Nos vamos a Ah mira Que están aseñando Este castillo Presente También Nos vamos a A forrar A forrar De dinero Cuando terminemos Esto Eh Uff Lo que Tercio Esto es carísimo Lo que me ha Llegado aquí La fortuna Que me estoy haciendo Yo con esto Ya ves tú Y esto Podemos Invertir En nuestro En nuestro Condado De Zamora La buena La buena Es favor Esto Ah coño Ya no tengo espacio Nada Vamos a descartar Este El pan Este Todo el mundo Está harto De comer Pan De comer Ya no tengo espacio Bueno Te digo Y Todo esto Bueno Ya Esto Queda ahí Que se pierda Listo Vamos a ver Vamos a volver A Toledo Porque a este hombre Le queda dinero Para comprar cosas Así que vamos Allí de nuevo A Toledo Rápido Por cierto ¿Cuánto tiempo Falta para que A esta gente Mis hombres Me cobren El dinero Que no Debo estar pendiente Listo Este Uff No Esto no Está aquí Es esto Tiene 5000 Bien Vamos a vender Todo esto Ya le quedaría Ahora el de Armas Este tiene 6000 Bueno Esta gente En Toledo Están forrados Ok A ver Todo esto Y este también Yo creo Que con esto Ya fuera Listo Ah Es cierto Vamos a revisar Si hay Mercancia interesante No Bueno Bien La cantidad De dinero Que tengo Ahora mismo Son 53000 Denial Eso es una Primera vez Que llega Una cantidad En lo que llevo De partida De esa De esa Envergadura Eso es Algo considerable Ya Lo que podría Ser Si a Zamora Por cierto Ahora lo que voy a ver Esto Presupuesto Queda un día Yo tengo un edificio En Zamora Que en teoría Ese maldito edificio Lo que hace Es que Me reduce el coste De esto Si yo estoy aquí Lo vamos a probar Reino de Noruega Maldita sea Inglaterra Maldita sea Inglaterra Vas a desaparecer Joder Inglaterra Bueno Vamos a Esperar aquí Está pasando el tiempo No? No sé Vamos a ver Si Cuando me cobren Pues si Se cobra menos O que diablo Cuando pase el día Ah Ah Que hacemos Si vamos a ver A ver Que me quitaron 3000 lenares Está bien Si Está bien Bien Eh Luego vamos Ya vamos A marcha Vamos a ver Quiero echar un ojo Como va la cosa Aquí En Britania Que le queda Que es lo que le queda Inglaterra Es que Inglaterra Pss Este A ver Inglaterra No tiene Ni siquiera Londres Tiene la maldita Revuelta De Los cojones Es A ver Esta gente Tienen aquí El maldito Y canato Está aquí En Britania Increíble Eso Noruega O sea Va a comer También Parte de aquí Es que Noruega Está Hecho Un desastre Por aquí Y Polonia Que En serio Yo pensaba Que Polonia Iba a ser Diezmada Al principio De la campaña Pero resulta Que no Sigue ahí Dando Y el que Si yo Decimado Sabe Que La revuelta Del imperio De Germania Se ha hecho Con el control De todo Y esto Que Es Fría De Francia De ahí De ahí De ahí De ahí ¿Esto qué es? Reino de Armas Agrega la dinastía De ahí De ahí Esto es una revolta De la dinastía Hasid Esta dinastía Hasid Va a caer Vale Parece ser Bueno Seguimos por aquí Vamos a Opiar todo esto Y necesito encontrar los ejércitos de Castillo. Aquí están saliendo esto, parece. Ah, se han ido. Bueno, vamos al sur. Ya se vean aquí. Ay, coño, la mierda. Uy, Dios. O sea, que me han salvado. Han logrado saquear esto. ¿Dónde están los ejércitos castellanos? Vamos a ver si los encuentro por aquí. Otra vez esto. A ver, ¿qué es lo que pasa? Pero es que no vi donde decía que se iban a reunir. Bueno. No sé dónde estaban ahí. O sea, no leí ni no llegué a leer. Ah, creo que están aquí. Uy, aquí hay una batalla. Espera, vamos al principio de esta batalla. Maldita, si es que de noche. Vamos a ver por el que se ve día. Vamos a ver por el que se ve día. Ok, ya se va. No, espérate. No, no, olvídalo. Pero está. ¡Roll! Han logrado capturar el castillo. Parece que esas tropas están sediando. Las tropas de castillo estaban sediando a esto. Pero aquí solamente hay 90 tropas. y donde demonios esta el resto, estan metidas aqui en el castillo una lastima que yo no participe en el asedio del carajo este si esta aqui el varon este, barreton metal ta vamos a aprovechar como va la guerra a ver ambos bandos han subido en los combates el rey alfonso esta ansioso por recuperar sus antiguas tierras de canadra total ahora gobernadas por el califa amén genial pues hemos capturado ya el castillo que era este que la habian quitado y en realidad estamos ganando la guerra la cuestion vamos a ver que pasa en esta batalla yo la voy a luchar a ver pues no hay ejercitos aliados por aqui de hecho me voy a refugiar en el castillo y vamos a esperar y vamos a esperar ok que van a hacer a ver que van a hacer a ver no se que hacen bueno se han ido informa el coño que coño le pasa a la gente aqui en serio se han desertado alguna gente vamos a tener que tambien ir a vamos a granada esta gente necesita desestresarse que coño es que coño es que coño es vale vale 10 uy que coño que coño bueno esta gente que bueno vamos a hablar con esta señora y listo ahora bueno vamos a dejarlo hasta aqui asi que nada espero que les haya gustado este video y nos vemos en la proxima adios